Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame. Y lo hacemos con el apoyo de Círculo de Conocimiento Coordinadora con Fama y el CEPA Business School. Te voy a presentar a nuestra primera invitada para que nos cuente de su experiencia con su emprendimiento. Ella es Erika Elena Incapié Castillo, gerente general de Bioshopping. Bioshopping busca impactar personas y que para ellos realmente son personas, no son solo consumidores. Ellos pretenden entrar en su vida diaria y ayudarlos a solucionar problemas de belleza. Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy complacida de estar en este programa. Bueno, se me alegra. Erika, tú hablas en tu proceso como emprendedora que uno de los errores que ha podido cometer un emprendedor, o en este caso tú, es mirar mucho más afuera que adentro de la empresa. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, este error no solamente lo cometemos de pronto a nivel de empresa, sino también a nivel personal, pero a nivel empresarial impacta demasiado porque uno cuando está empezando con una marca, está empezando con un producto, uno casi siempre está buscando un referente. Entonces uno busca siempre la marca que esté como más posicionada en el mismo sector, entonces ¿qué están haciendo ellos? Absolutamente todo lo busca uno y empieza desde ahí, y desde ahí empieza a fallar, porque es que resulta que cada marca es una persona realmente, entonces dos personas no hay iguales, es decir, son gemelos idénticos, nunca van a ser iguales. Entonces si uno desde el principio empieza a imprimirle su esencia, lo que quiere hacer con la marca, lo que quiere lograr, a quien quiere impactar, eso ayuda demasiado para saber realmente cómo arrancar, sin tener que estar mirando. Ok, uno arranca, de pronto el miedo es como a equivocarse, de pronto a que lo estén señalando, pero uno dice, bueno, es que uno tampoco puede esperar a estar completo para poder arrancar. Simplemente arranque, que en el camino las cosas se van despejando, y también eso me pasa demasiado, que en el momento que uno va saltando los miedos y las cosas, todo, todo va tomando como forma. Qué interesante eso, Erika, el hecho de simplemente ir avanzando en la vida que voy a desarrollar mi emprendimiento, y no esperar que todo esté aparentemente perfecto para iniciar. Y como dices tú, el hecho de mirar realmente quién soy yo, qué poseo yo y qué es lo que voy a entregarle a mi cliente, y no estar pendiente de los otros emprendimientos. Exactamente, yo creo que ese es el punto más importante de arrancar un emprendimiento. Muy bien, Erika. También nos hablabas un poco de que relacionado a eso el tema de la marca, y viendo a los otros, que muchas veces es más importante no dejarse llevar, por estar siempre con el afán de mostrar la marca y exponer la marca. ¿Cómo así? Cuéntanos. Eso es una experiencia que yo tuve, las experiencias nunca son una marca, siempre son para aprender, son aprendizajes realmente. Entonces te proponen un evento, te proponen como hacer un lanzamiento, cualquier cosa, y vos donde decís vitrina, listo, ahí, ahí estoy. Y no todas las vitrinas son buenas, porque no todos los públicos se van a aceptar igual, ni todo el entorno que está alrededor de ese evento va a ser tan favorable. Entonces, de cierta forma, uno termina como sacrificando un poquito la marca. La ventaja es que es empezando, entonces los errores empezando no se notan mucho, porque igual casi nadie te conoce. Entonces ya uno sabe para cuando ya esté en un evento que ya te digan, bueno, este evento sí, este evento no, 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 no. Definitivamente muy bueno, ahí sí que decir gracias, pero no. Y eso que mencionas, Erika, ahorita el próximo emprendedor nos va a hablar un poquito de eso, así que van a estar súper conectados esos dos temas, eso está muy interesante. Erika, mira, ahorita aquí mirando a cuál cámara, a esa cámara que te señalaron, cuéntanos un poco más de Bioshopping, muéstranos tus productos, y cuéntale a la gente por qué deben comprar tus productos. Bueno, Bioshopping es una empresa que comercializa productos naturales, pero entonces más allá de comercializar productos, yo lo que quiero es como impactar a la gente y como hacerle crear conciencia de que realmente la belleza hay que buscarla solucionando cosas internas, conflictos internos, toda la parte interna hay que solucionarla antes de no empezar a buscar un producto que le solucione algo externo. Entonces, en mis redes sociales yo voy a empezar a construir un blog donde voy a hablar muchísimo sobre la belleza, pero vista desde el punto de vista interior. Entonces, ojalá en las redes sociales, pues en ese momento todavía no está activo el blog, hay muchas cositas que quiero colocar que están en construcción, pero de todas maneras también es muy importante, pues ya cuando uno tiene su parte interna arreglada, arreglada, listica, también hay que darle vida a la piel, entonces laxia es vida para la piel, son productos naturales, libres de componentes químicos, libres de fragancias artificiales, libres de colorantes, entonces la idea es nutrir la piel con productos que realmente se les haga todo lo que la piel no necesita, porque la piel no necesita que tenga buena fragancia o que tenga buen color, sino que realmente nutra. Muy bien. Ahora, Erika, ¿qué pregunta deseas hacerle aquí a nuestro experto respecto al tema de la liquidez y el manejo del dinero? Pues, preguntas realmente se me ocurren infinidad. Por lo menos una, solamente reconoce en ese momento. Sí, sí, solamente una. Pero de pronto lo único que a mí me mueve es como la parte de la creatividad y todo eso, entonces se quiere decir que cuando hay problemas de liquidez, es una oportunidad que tiene la empresa para volverse creativo y salir un poquito de la zona de confort. Ok. Diego, cuéntanos. Gracias, Erika, por esa pregunta para aquí, nuestro experto de hoy. Erika, muy bacano el aprendizaje que nos contaste, muy rico hablar de parte del interior, no del exterior. Toda esta evolución que has tenido fue muy chévere. Sí, o sea, a veces las personas piensan que el tema de las finanzas son solamente números y tablas y realmente no. Las finanzas son también emociones. De hecho, parten de las emociones. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que las finanzas se atienden con cosas del sentido común, con cosas demasiado pequeñas de la vida. Y sí, por ejemplo, el tema de la iliquidez es poder decir, en este momento se despierta la creatividad y la recursividad que tiene mi organización para poder cumplir y tener la tranquilidad de estar cumpliendo con todos los compromisos, sin estar ahogado todo el tiempo, sino que ya podemos cumplir con todo y poder apostarle a la rentabilidad que de verdad queremos. Porque muchas personas a veces piensan que están ganando rentablemente algo y mentiras que le están ganando mucho menos porque no tienen la liquidez. Entonces, sí, Erika, es la oportunidad para poder despertar la creatividad y la recursividad que hay en la organización.